Venimos de largas luchas populares, venimos resistiendo en cada una de las etapas de la historia en donde el Fondo Monetario Internacional y los lacayos que firman sus acuerdos los venimos derrotando sistemáticamente, con lucha, con pasión, con calle, pero con mucha convicción, ya no les alcanza con quitarnos el salario, ya no les alcanza con quitarnos las empresas, ya no nos alcanza de quitarnos los servicios, viene por la dignidad de nosotros como argentinos y frente a eso, hoy acá en Córdoba y en la capital federal, vamos a estar presentes para decirles que los vamos a perseguir. ¡Sí, señor! Los tipos quieren privatizar la educación y quieren mercantilizar el conocimiento, es decir, que quieren que miles de argentinos no sepan y no tengan un maestro que los avive para que no los explote, para que tenga dignidad, para que sepan reclamar. El Estado dice no al presupuesto 2019, no al recorte educativo, la inflación ya nos ha comido un 40% del poder adquisitivo del salario docente, ¿qué más quieren? siguen avanzando sobre nuestros derechos, sobre nuestro poder adquisitivo. ¿Qué va a pasar en el 2019? ¿Vamos a tener a todos los docentes bajo el nivel de la pobreza? Le decimos no a ese presupuesto, le decimos no al congelamiento del CONIC. Y desde la docencia privada, es un llamado para los empleadores, porque están a la orden del día para subir las cuotas y las matrículas, pero no para redistribuir, aunque sea en dos pesos, algún incremento en los salarios de los docentes privados. Entonces, también es un llamado para las patronales, que están haciendo oídos torno a esta situación. A un gremio como el nuestro, que tratando de estar en la calle para defender el Banco Nación, justamente ahora que estamos dos días de cumplir 127 años como institución, el Banco Nación, y frente a todo el intento tras este presupuesto, que solo apunta a recesión, solo apunta a achicamiento, el Banco Nación está siendo nuevamente agredido como en el año 90, pero a diferencia de aquellos años que Menem no quería vender, este lo va desangrando de a poco. El final apunta a lo mismo, a matar la banca pública. Y 627 años de existencia, y el dicho dice que no hay mal que dure 100 años. Este ya pasó, quiere decir que es bueno. Gracias, compañeros. Este año ha sido un año de muchísima lucha para los universitarios. Creo que la universidad en este año tuvo ese rol, el rol de un ejemplo de qué tipo de país queremos. Conseguimos un acuerdo salarial medianamente mejor de lo que venía siendo. Rompimos ese 15% absurdo que en ese momento el gobierno sostenía como techo de los acuerdos nacionales. Estábamos muy contentos con eso y nos dio la felicidad un par de días, más o menos. Así que en un congreso de la CONADU se decidió volver al plan de lucha, se decidió volver a pedir la reapertura de la mesa de negociación, no puede existir ninguna organización sindical ni dirigencia que pueda avalar un presupuesto establecido bajo el sometimiento al Fondo Monetario Internacional que sabemos lo que significa. No hay nada beneficioso, ni para los trabajadores, ni para los pobres, ni para el pueblo argentino en general. Es lamentable. Deberán hacerse cargo de lo que les compete en la historia, que en la historia de nuestro país, seguramente de las infamias, esta va a ser una importante. Si el ajuste viene por educación, vamos a tener un país totalmente ajustado y sin una proyección de salir adelante. El pedido es, compañeros, estemos unidos porque van a venir por más. ¿Qué es este petitorio que van a presentar ahora en la legislatura única, Meral? Bueno, vamos a presentar cuáles son las posiciones nuestras. Nosotros tenemos que testimoniar, así no logremos los votos en el Congreso Nacional, que esto es un mamarracho, que esto va a traer hambre, miseria y fundamentalmente más deuda a todos los argentinos presentes y futuros. Es un engaño que digan, bueno, mirá, para poder levantar la mano te voy a dar un préstamo. Miren, es un engaño de corto plazo. Acá la Argentina se va a fundir y vamos a terminar en el peor de los mundos, que es perder los derechos ciudadanos porque van a ir por los derechos de la ciudadanía, ya van por los derechos, ya no solamente por el salario. Y fundamentalmente las condicionalidades que vamos a tener como país para poder distribuir ingresos y tener dignidad. Y que aprobar este presupuesto es una calamidad para este presente y para el futuro de los argentinos.